Hola, muy buenas a todos gente de YouTube, aquí es su amigo Esteban como ven estamos en Agario nuevamente, así con el fondo negro y si alcanzan a notar, estoy jugando con la foto de portada de... no, de portada no, de perfil del canal de YouTube, entonces espero que les guste también un montón este video, no sé si llegaré al top número 10, pero bueno, daré lo mejor posible, bueno acá un compañero color azulito me ayuda, pero bueno, acá un tal voy a ganar me quiero comer, y por al lado está Dogge bueno, ahí se confió a mi compañero azulito pero bueno, también comentarles, ya empezamos con los directos en Twitch entonces estén pendientes, en la descripción dejaré lo que es mi canal de Twitch de Twitch, perdón, para que ustedes se puedan suscribir puedan comentar, puedan dar like, puedan, no sé apoyarme en el nuevo proyecto en Twitch, espero que mejore un poco la calidad en mis próximos directos yo sé que algunos, pues bueno, quizás no les guste la calidad que los estoy subiendo por, no sé, por falta de internet o algo así, pensarán ustedes pero bueno, no sé por qué cuestión, tengo muy poca subida en lo que es en YouTube entonces espero ya muy pronto mejorar un poco lo que es el internet para subir lo que es, bueno, este me intentó comer para lo que es los directos, entonces, bueno, vamos a ver si nos comemos una parte de este man y si no la podemos comer, crecemos mucho más grandes pero toca aprovechar, toca aprovechar este chico pero cuidado ahí que me pueden romper este me quiere hacer el lío como veo, ok, le quité una parte de lo que fue él entonces, no sé, quiere hacerme como el lío para cortarme ya se está haciendo súper grande, mejor yo me estoy me retiro de él para que no me coma ni nada de esto y bueno, ya llevamos varios punticos llevamos como para los 600 bueno, si no estoy mal no, chicos, ve me mandó eso, me rompió sabía que lo iba a hacer por quitarle por quitarle puntos en el sentido de su tamaño pero bueno, vamos a tratar de unirnos ojalá que este chiquito nos quiere comérsenos todos pero lo que voy a hacer es tratar de no, bueno, yo creo que ya se me los comieron espero que no me coma este morado que tengo al lado y el rosado al lado izquierdo también bueno, por acá veo a NASA y nada, chicos, también decirles que muchas gracias por todo el apoyo yo sé que vamos a lograr los mil suscriptores en este año y yo pienso que todos ustedes o sea, con todo el apoyo de ustedes lo puedo lograr bueno, acá está se me fue el nombre con todo el apoyo de ustedes pues yo sé que puedo llegar a los mil suscriptores rápidamente y obviamente ya todos se están esperando los nuevos juegos que voy a traer al canal entonces para que estén pendientes ojo con Hong Kong que lo veo muy tentador se me puede lanzar quizás me coma, pero no sé ayudo ayuda ¿qué? ayuda y yo ayudo bueno, sí no quiero ahorita eso vamos, vamos, vamos este sí me puede comer este sí me puede comer bueno, pero veo uno más grande encima de él que yo y nada, chicos espero que les esté gustando esta partida vamos a ver rápidamente no sé si lanzarme por ese no, mejor no me quedo por acá quietico no sé no sé si a ustedes les gustará los otros videos ya como lo dije anteriormente he estado subiendo variedad o sea, no solamente lo que es esta clase de videos normales que subo multijugadores que con los subs que todo sino también juegos con sus propias campañas su propio contenido y pues esto agrada mucho también ya ahorita muy pronto iniciaré una serie en Minecraft entonces estén pendientes yo sé que pues bueno no soy muy pro de Minecraft pero bueno les traeré todo pondré metas pondré todo todo, todo, todo me estaré no sé como les digo guiando un poco por lo que es YouTube y bueno no chicos yo creo que acá ya me van a matar me van a matar me van a matar y lo dije bueno espero que les haya gustado hasta el próximo video chau